El primero de junio los mexicanos y las fuerzas castrenses de la nación conmemoramos una significativa fecha para nuestra patria. Es el Día de la Marina Nacional, una institución armada desde 1917 que resguarda nuestros mares y que resguarda nuestra patria. En el marco de la celebración del Día de la Marina, festejamos con honor y con orgullo su existencia, pero también nos pronunciamos por el respeto y el reconocimiento a todas nuestras fuerzas armadas. Es lamentable que en el municipio de Huacana, Michoacán, una turba de infractores de la ley, disfrazados de pueblo, hayan agredido y sometido con violencia en una forma denigrante irreprochable a quienes representan el honor de nuestra patria. Miembros del Ejército mexicano fueron agredidos, desarmados y privados de su libertad por un grupo de civiles que además de ser firmados, como si lo sucedido hubiera sido una meritoria proeza. Es cierto que nuestros soldados actuaron con prudencia y se dejaron someter para evitar una masacre. Es cierto que nuestro Ejército debe evitar hasta donde sea posible privar de la vida a otras personas, aun cuando su propia vida esté en riesgo. Pero compañeros y compañeras diputados y diputadas, nos preguntamos, ¿hasta dónde será posible permitir que a nuestro Ejército se le prive con violencia de sus armas y de su honor, que es el honor de nuestra patria? Dicen los medios nacionales que el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas elogió a los soldados por ser prudentes y dejarse someter para evitar una tragedia. Y por eso hoy nos preguntamos, ¿qué ha hecho hasta hoy el gobierno federal para sancionar y llamar a cuentas a esta caterva de insensibles y violentos transgresores de la ley que se atrevieron de una manera vil y repugnante a lastimar la dignidad de nuestros soldados? ¡Qué lástima, qué pena que nuestros adolescentes y jóvenes puedan ver estos lamentables videos, que puedan ver estos sucesos y que tal vez los lleven a hacer pensar que quienes se conducen al margen de la ley pueden ser superiores a nuestros militares. Este no es el ejemplo que deseamos para nuestros hijos y para nuestras nuevas generaciones. Compañeros y compañeras, nos obliga a hacer un llamado público al gobierno federal para que estos lamentables hechos en contra de nuestras Fuerzas Armadas no queden impunes, pues el honor de nuestra patria ha sido lastimado gravemente.